...acá en el estadio de la Ciudad Universitaria, esos son los números de Frankov en lo que va de campaña, será esta su tercera apertura. Evidentemente no ha estado bien. Esta es la ofensiva de los Leones del Caracas. Niger Morgan, Wilfredo Tobar, Henry Rodríguez, Jesús Guzmán, Henry Rutia, Anderson de la Rosa, Aaron Eggleston, Javier Betancourt y Harold Castro. Este es el line-up que va a enfrentar Austin Bivens-Dirk. Y la defensiva de los Tigres tiene de izquierda a derecha en los jardines a Flores, Martínez y Tochi, en el infiel Adams, Ascanio, Amaya y Álvarez y la batería conformada por Austin Bivens-Dirk y el joven Luis Villegas. ...que está jugando por sexta campaña en Venezuela, las cuatro primeras con Zulia, las últimas dos con Aragua. ...Fly, Amaya, primer out, falla Betancourt, fildeo de tortillas, Bimbo, deja que este inning te envuelva rapidita, Bimbo, envuelve lo que te gusta. ...tigres ahora tienen con estos cinco innings y un tercio. Ahí va la conexión a la banda contraria, la bola cae de hit. Sencillo el batazo para Harold Castro, es el primer indiscutible que le conectan a Austin Bivens-Dirk. Un hit de Malta regional, vida, béisbol y más nada. A batear a Nigel Morgan. Dice que es triste ver el estadio vacío. Bueno, tanto se fue. Se fue el corredor, va a la conexión de Morgan en primera y segunda, la bola pasa de hit hacia Redfield. Va para la tercera Castro. Saborea cada hit con Malta regional, vida y más nada. Segundo indiscutible para Leone, Estel Caracas, que ataca aquí en el sexto y viene a batear Wilfredo Tobar. Eso lo intentó el picheo. Es tratando de mover un poco el cuadro. Caracas ha tenido dificultades, hoy no ha podido batear. El lanzamiento, roletazo entre tercera y short, la bola pasa de gira hacia el leftfield, anota en carrera Castro. Se van arriba los Leones del Caracas, una carrera por cero. Sencillo de Tobar. Para batear así no hay tutoriales. Saborea cada hit con Malta regional, vida y más nada. ¡Bien! Ve, pidió la recta y no quiso la anís. Va nuevamente con la curva. Ahora sale Bravo, va el disparo de De La Rosa a la segunda. ¡Out en la intermedia! Y se termina el encuentro con este disparo de Anderson de La Rosa sobre la segunda base para sacar a Daniel Bravo. Y de esta manera consigue el triunfo Leones del Caracas. Con pizarra de una carrera por cero. Apenas la cuarta victoria de la temporada para los Leones. Y es la sexta derrota de la campaña para los Tigres. Ahora ambos están en récord de cuatro ganados y seis perdidos. Estupenda la labor hoy por parte de Austin Bivens-Dirks y por supuesto de Seth Frankov en lo que fue un duelo de picheo. ¡Ajá! Gracias.